¡Gracias! Vamos a recordar con cariño Un suceso que hace tiempo pasó Un sujeto conocido Delincuente y malhechor Fue que un día tuvo una flaqueza A su primer amor visitó Y lo estaba esperando Y ahí su vida acabó Primer amor Triste fue Gran ilusión De mi ayer Yo recordando desespero Pues no puedo ya tener El amor mío que una vez Perdí Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y lo estaban esperando en casa de su primer amor Para quitarle la vida Pero por qué no lo mataron en el campo de batalla Si es que miedo le tenían Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y fueron con rifles, ametralladoras y dinamita Porque fallar no querían Porque fallar no querían Tratatatata 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 Las escopetas se oían Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía ¿Dónde estaba Manuel? ¿Dónde estaba Manuel? ¿Dónde estaba Manuel? Nadie sabía Alguien de la guerrilla chotearía Vamos a buscar quién fue el que habló Y vamos a matarlo a sangre fría Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Oye Mario Román ¿Tú sabes quién fue el que ha hecho a tía Manuel? ¿Sí? Pues dímelo melódicamente Más dedo Mario, más dedo 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 Más dedo Mario Más dedo Mario Entrégate Mario Entrégate Mario Manuel García, Manuel García Rey de los campos, terror de la policía Y ese día andaba con él uno de sus guerrilleros Que los niños crudos se comían Y el tiroteo empezó, enseguida el embaló Los pantalones se le caían Manuel García, Manuel García Rey de los campos, terror de la policía Cuando Manuel murió todo el mundo lloró Las mujeres sufrían Porque dicen que en el amor Manuelito A todita la complacía se las estaba jugando fría Manuel García, Manuel García Rey de los campos, terror de la policía ¡Gracias! 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 Gracias.